¿Qué es el honor de ustedes? Que luchen, que hayan salido del país, del que sea, México o cualquiera de América Latina, en busca de un mejor mañana porque en México parece que el mañana no existe. Parece que todo fuera ayer, todo fuera arenas movedizas, descarcamiento, desesperanza. Y yo no creo que ustedes reaccionen a esto, yo creo que ustedes más bien nos inyectan a nosotros con su lucha, con sus expresiones, con sus protestas, sus inconformidades, sus gritos, alimentan el trabajo que muchos hacemos en México. Entonces, encantado de estar aquí. Muchas gracias por las palabras de José y de Nancy. Nancy, ¿verdad? Pues vine a la Feria del Libro de Los Ángeles, es la primera vez que me invitan y no quise desaprovechar la oportunidad de regresar con ustedes. Después de que hace como tres años hicimos este recorrido demencial, como de ocho presentaciones en dos días por el sur de Los Ángeles. Y con, pues con una vivencia maravillosa. ¿Qué les puedo decir? Que ahora las cosas están mucho peor que en el 2012 que estuve acá. Lo que nosotros contamos en nuestros textos en Río 12, en La Jornada, en periódicos como Zeta o en semanarios como Proceso, está muy lejos de lo que está pasando en México. Por muchas razones. Porque uno no tiene acceso a toda la información. Porque no es posible cubrir tanto infierno. Es decir, los que hacemos periodismo tenemos que multiplicarnos. Y no es posible estar en todas las escenas, todos los escenarios y obtener toda la información. Porque tenemos un gobierno corrupto, cómplice, subordinado al narcotráfico. Ya no es la sociedad con los narcos. Ya no es el acuerdo con los narcos. Es que el narco está por encima de la autoridad. El narco manda. Y ahora hablamos de regiones conflictivas que antes no lo eran. Siempre el narco ha estado ahí, por supuesto. Pero, por ejemplo, la Ciudad de México ya tiene zonas de mucha violencia. El Estado de México. Regiones de León. Obviamente, los que ya sabemos, las que ya conocemos como Durango, Sonora. Pero Baja California Sur, por ejemplo, que tiene un promedio, no sé, de dos o tres homicidios al mes. Ahora está teniendo 20, ¿no? Y ellos están espantados cuando en Sinaloa tenemos 200, ¿no? Eran regiones tranquilas y todo esto se ha venido complicando. Además, la violencia en las regiones violentas ha sido, en términos cualitativos, mucho, mucho peor. Que la que teníamos en el 2009, 2012. Cuando nos atacaban nosotros con una granada de fragmentación. Y todo se ha complicado. Todo se ha complicado porque regresó al gobierno el PRI. El PRI que ya había estado más de 70 años en el gobierno federal. Y aunque este no es el mismo país, ese no es el mismo PRI. Cuando Cedillo entregó la presidencia. Es el peor PRI. El PRI de Peña Nieto es el PRI de las catacumbas. Es el PRI de la represión. Es el PRI de los negocios, de las artimañas, de la mentira. No es el PRI que concerta con el narco para que todo esté tranquilo y no haya problemas y la violencia sea ejercida de manera controlada. No, es el PRI que concerta con los narcos para la represión. Lo que pasó en Ayotzinapa concentra los peores males del país. No solo estoy hablando de pobreza, violencia, marginación, guerrilla, lucha social. Estoy hablando de los peores niveles de salvajismo. De lo que algunos analistas estudiosos de expresiones violentas y de la guerra en diferentes regiones han llamado sedicia. El uso de la violencia, que es un término que yo aprendí hace poquito, que es el uso de la violencia con fines de control, de hegemonía. El uso de la violencia para que nosotros tengamos miedo, para que no salgamos a la calle, para que no protestemos. El uso de la violencia como un acto de hegemonía, de hegemonía propia de gobiernos totalitarios. Yo sé que a Ayotzinapa se les salió de control, que, bueno, no es que lo sepa, que tenga la certeza, pero por lo que he leído, lo que he investigado poco o mucho, fue una torpeza y se les fue complicando todo. Pero Ayotzinapa se dio como cerca de dos meses después de que yo participé en una mesa redonda en la Ciudad de México, en el Museo de la Tolerancia, invitado por la organización de Javier Sicilia. Y en esa mesa redonda, en la que también estuvo Marcela Turati, de Proceso, que también es una reportera y es activista, María Herrera Magdaleno, una señora, en la sesión de preguntas y evasivas, ella levantó la mano y nos reclamó a los periodistas, ¿por qué habíamos dejado de publicar historias de desaparecidos? Nos dijo, nos lo untó en la cara, nos lo escupió, que por qué los medios se habían olvidado de los desaparecidos, como lo hacía el gobierno, como lo hacían los poderosos, como lo hacían importantes grupos empresariales, más preocupados por los negocios que por la vida nacional. Obviamente nosotros le dijimos que no era algo que nos pudieran endilgar, porque yo tengo un libro sobre desaparecidos que se llama Levantones, y porque Marcela Turati no ha hecho otra cosa, pero la verdad es que el país se olvidó de los desaparecidos, o sea, nosotros hemos contribuido de alguna manera a invisibilizar a los desaparecidos, y Ayotzinapa los volvió visibles, como bien dijo Nancy, no son 43, son miles, pero con toda y la atrocidad, uno de los saldos positivos es que nos hizo despertar, nos cacheteó, Ayotzinapa nos atropelló a todos, nos hizo ver frente al espejo de nuevo que el narco está ahí, que el narco está a la vuelta de la esquina acechando, que no es vigente eso de que a mí no me va a pasar, tampoco eso de que el que nada debe, nada teme, olvídense de eso, eso es pasado, si no me meto con ellos, no se meten conmigo, por favor, si ya están en nuestra pinche alcoba, y en algunas regiones del país copulamos con el narco, estoy hablando sobre todo de Sinaloa, que tenemos cerca de 100 años conviviendo con el narco, es una complicidad, una enfermedad triste y muy lamentable y peligrosa, nos hizo recuperar la dignidad como sociedad y nos sacó a la calle de nuevo, si el ejército está en la calle, si los narcos están en la calle, nosotros volvimos a la calle, todavía nos falta mucho, pero recuperamos esa dignidad, esa capacidad de protesta, y yo creo que no debemos dejar el caso así, porque a eso le apuestan los que están en el poder, que se olvide, que la gente se canse, que lo superemos, entre comillas, y yo creo que así como no hemos superado el 68, no debemos superar a Yotzinapa. En fin, yo creo que el narco está ahí, cada vez más poderoso, antes, yo me acuerdo que todavía hace unos 10, 15 años, las autoridades, el que había ganado las elecciones, le llevaba una terna al narco, al Mayo Zambada, o a cualquier capo importante, estoy hablando de Sinaloa, y una terna de quién podía ser el jefe de la policía, y ponían tres cabrones ahí, obviamente todos ellos con un turbio pasado, y el capo decía, quiero que quede este cabrón, ya no es eso, ahora el narco dice, si que se lo propongan, quiero a tal persona en tal corporación, y quiero a esta otra persona en la Secretaría de Gobierno, y quiero a este cabrón en la Secretaría de Seguridad Pública, en Tesorería Este, el narco financia campañas, no era que en los 80, todavía en los 90, hacían fila los candidatos de todos los partidos, prácticamente, hacían fila en los hoteles donde estaba hospedado el capo, que controlaba la zona, para pedirle subsidio, para pedir que apoyara su campaña, ahora no, o sea, olvídense de eso, el narco va al encuentro de los candidatos, de los dirigentes de los partidos, de prácticamente todos, excepto algunos nuevos, y entrega dinero, o sea, el candidato es, el candidato de un partido también es el candidato del narco, Mario López Valdés, fue el candidato del cártel de Sinaloa, Mario López Valdés, acusó a su contrincante del PRI, Jesús Iscara Calderón, de narcotráfico, pero a la hora de las elecciones, el cártel de Sinaloa, operó para que él ganara, los comicios, el narco operó como opera el PRI, acarreo, compra de votos, presiones, actos propios de casicazgos revolucionarios, ¿no? Entonces, para mí es muy importante este ejemplo, porque no es el narco subordinado a una autoridad, no es el narco a un lado del gobierno, es el narco encima de todo, el narco que tiene el monopolio del crimen, que si no le gustan algunas aprehensiones, o algunas medidas de la autoridad, bloquea calles, hace estallar autobuses, y echa a perder el negocio de los cárteles enemigos, el negocio que los cárteles enemigos tienen, con ciertos niveles de autoridad. Pero también, de otro lado, en otras regiones, vemos al narco, que le habla al jefe, al editor de un medio de comunicación, o al reportero, o al fotógrafo, y le dice, pobre de ti que publiques esta foto, si la publicas, te voy a matar. Y luego le habla el cártel enemigo, y le dice, publica esa foto, ¿y qué hace el reportero? O sea, se va, renuncia, no hace periodismo. Hay medios que ya no están publicando, ni siquiera nota roja. Es decir, este conteo triste de muertos, ni siquiera están haciendo eso. Estamos retraídos. Nosotros hemos dado dos pasos atrás. Se entiende, por un lado, porque no hay gobierno, no hay autoridad. ¿A quién recurro? Yo me he preguntado, ¿a quién voy a recurrir si me amenazan de muerte? O sea, al ejército. Cuando el ejército también está acusado de desapariciones, de asesinatos, de tortura, ahí están los casos de Tlatlaya, y otros. A la Marina, también están acusados de cometer esos delitos. A la policía, a la federal, o a la ministerial, a la municipal, no se puede. Lo que uno tiene que hacer es recurrir a otros periodistas, activistas, que tienen contactos con organizaciones internacionales, para que te saquen de ahí, para que te protegen. Pero con que haya un precedente nacional e internacional. Porque si tú no recurres a ellos, y solo recurres a la autoridad, es como estar en manos de los criminales. Entonces, el ejercicio periodístico ya no es como les dije yo aquella vez, que estábamos contando muertos. Les dije que era un ejercicio periodístico mediocre, cuenta muertos, epidérmico, y a veces hasta criminal, por el manejo de la información, de las fotografías, los encabezados. Era ruin, cobarde. Ya no es ese periodismo. Ahora, en algunas regiones, ni siquiera se hace periodismo. Es como si ustedes abrieran los periódicos después de una noche de balaceras continuas por la ciudad, y vieran que nada se publicó. Como si no hubiera pasado nada. Como si hubiera sido una pesadilla. Es increíble. Eso está pasando en muchas regiones del país. Estoy hablando sobre todo acá, Tamaulipas, Coahuila, Monterrey. Pero ya hay expresiones violentas muy cabronas, hablando en términos científicos, científicos. ¿Cómo se dice? Culima, ¿verdad? Culima. Colima, perdón. Y a pesar de eso, hay otros medios que tratamos de hacer un periodismo digno, pero entonces lo que uno tiene que aprender a hacer es hasta dónde llegas con tu historia. Es decir, ¿dónde te dice el narco que está la raya que no debes cruzar? Pero es una raya invisible. Es una línea que no existe. Nadie la marca. ¿Qué es lo que la marca, qué es lo que te indica hasta dónde llegar el momento? El campo que en esa coyuntura está mandando, tiene el control. ¿Cómo reacciona? Entonces, uno tiene que hacer periodismo prudente. Es decir, no conformarse con contar muertos, pero tampoco caer en el silencio. Y aún así, con que uno administra la información para disminuir los riesgos y guarda uno mucha información peligrosísima porque uno quiere seguir escribiendo, aún así, lo que uno publica es muy fuerte y puede en un momento de enojo, de mal humor del capo, del jefe policíaco, provocar una reacción violenta. Y eso se está viendo claramente. ¿Quiénes están siendo desaparecidos? Los que protestan. ¿Quiénes están siendo torturados, amenazados de muerte? Los activistas. ¿Quiénes son asesinados? Los periodistas. Entonces, es un peligro en México hacer periodismo. Es un peligro en México protestar. Es un peligro en México decir la verdad. La verdad es el enemigo número uno. Y si yo hago mi trabajo para encontrar la verdad y escribir la verdad y publicar la verdad, entonces estoy en una situación de riesgo. Obviamente, el cártel de Sinaloa en Sinaloa es diferente al cártel de Sinaloa en Tijuana, al cártel de Sinaloa en Ciudad Juárez. Es muy diferente. En Ciudad Juárez la violencia se terminó no porque el gobierno quisiera y la Marina y la institución. En Ciudad Juárez hay tranquilidad, entre comillas, porque el cártel de Sinaloa así lo quiso. Porque aplastó al cártel de Juárez. Y entonces, ellos están haciendo lo mismo que hacía el cártel de Juárez. Hablo de la extorsión, del secuestro, pero no lo hacen en Sinaloa. En Sinaloa, si un malandrín se roba un vehículo que no le autorizaron, que no le pidieron, es asesinado, aunque sea parte de la organización. O por lo menos es castigado. Digamos que lo encierran, que lo mandan fuera del estado, que lo mandan al rancho y lo dejan sin ingresos. Igual pasa si alguien mata a otra persona por un caprichito, por un pleito vecinal, por cualquier estupidez, y esa persona era alguien de cierto nombre, cierto oficio, cierta importancia, y entonces esto les genera mucho ruido, van por ese asesino y lo matan. Sinaloa sigue siendo para ellos su guarida, porque ahí están sus familias, porque Sinaloa es como el ejemplo, ¿no? Como la una zona estratégica, no solo en cuanto a negocios, sino que es su casa, es su hogar. Y esto que dice Buscaglia, Edgardo Buscaglia, que en las zonas donde hay menos violencia, no significa que no haya narcotráfico, sino que el cártel poderoso, que en este caso es el cártel de Sinaloa, tiene todo el control. Entonces, no necesita violencia, al contrario, necesita niveles bajos de violencia para seguir manteniendo los negocios, para no llamar la atención. Eso significa no que no haya narco, sino que el narco tiene todo bajo control. En las zonas donde hay más violencia es porque la plaza está en disputa, porque el cártel o los cárteres no tienen, dos o tres de ellos, hablando de Jalisco, no tienen todo el poder, no tienen todo el control. Entonces, quieren el control y por eso hay manifestaciones violentas. Y del otro lado está la mirada gringa. Los gringos ahora dicen que el cártel de Jalisco Nueva Generación es el más poderoso y es una fuerza emergente que sorpresivamente está ocupando espacios importantes y desplazando a otros cárteles. Es mentira. O sea, los gringos alimentan y destruyen a su antojo en función, por supuesto, del dinero, del negocio, de los acuerdos que ellos también tienen con los grandes campos, con los grandes empresarios, los banqueros, los que lavan dinero. ¿Por qué dicen eso? Bueno, quién sabe, ¿no? ¿Qué hay detrás de esa afirmación? Pero es mentira que sea la organización criminal más poderosa, pero por otros intereses que no alcanzamos todavía a entender, pero que tienen que ver, repito, con el negocio, infla y desinfla cárteles y capos. O sea, en un momento decían el Joaquín Guzmán lo era el más buscado, ¿no? ¿Quién lo estaba buscando? Por favor, si el tipo se pasa por todo el país, ¿quién lo busca? Ya no está, ahora necesitan otro capo, necesitan otro cabrón, es parte de esta economía de guerra, hay que seguir financiando armas, enviando y trayendo drogas y armas y dinero, ¿no? en fin, creo que a pesar de este escenario hay luces de esperanza, no sólo en cuanto al trabajo periodístico, sino también al activismo y qué bueno que estamos recuperando nuestra vida pública, a pesar de la represión y de las desapariciones y de tanto horror, tanta impunidad, el caso este de María Herrera que les decía hace un momento que nos reclamó en esa mesa redonda, me llevó a mí a escribir a buscar historias de huérfanos, nomás les digo esto para terminar, María Herrera tiene cuatro hijos, es una señora de cerca de 70 años, acaba de sufrir un preinfarto, yo hablé con ella ayer y estuvo bromeando conmigo, es una señora con muchos genitales, muy cabrana, muy dura, ella tiene ocho hijos y cuatro de ellos desaparecidos, a mí me parece espantoso, tiene a sus nueras con ella y las chavas andan en la lucha con ella y los morros, los hijos, nacieron en este ambiente de rencor o crecieron en este ambiente de rencor contando los días en que su papá no ha vuelto, dice uno de los nietos que ya muchas veces ha cerrado y levantado los dedos de sus manos de tanto contar los días que su papá no ha vuelto para casa y ella es una señora que se negó a aceptarle un vaso de agua a Felipe Calderón, a mí no me dé agua, yo estoy cansada del cafecito y las galletitas, ¿qué quiere usted? Yo quiero a mis hijos y cuando le ofreció dinero Calderón le dijo bueno entonces cuánto nosotros le vamos a hacer que usted recupere el dinero y le vamos a dar dinero para que tenga para el rastro mis hijos no están en venta, ¿sus hijos tienen precio? le preguntó ella a Calderón en los pinos, los míos no tienen precio, pero sus hijos tienen precio dígame cuánto y así hacemos cuentas, obviamente Calderón se quedó callado y ella quiere que cuando muera porque obviamente sus hijos no van a volver la pasen en un ataúd por todas las dependencias de gobierno que los mandaron a la chingada cuando ellos acudieron a pedir justicia entonces yo digo si esta señora María está luchando y dice eso y protesta y está indignada ¿por qué chingado voy a quedarme yo callado yo como periodista ¿cómo puedo dejar de escribir? y entonces conté esa historia ya mi libro ya lo entregué es una historia muy larga de las más largas que he escrito es un libro no es un libro de 20 o 30 historias como los otros este tiene solo 12 historias y una de ellas de Ayotzinapa no podía yo dejar de contar Ayotzinapa este libro va a salir de a medio de año y otras historias muy 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 cabronas pero es lo mismo yo digo ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué uno escribe? pues porque es mi trabajo es mi oficio yo no puedo hacerme pendejo digo a veces si lo soy y de repente como que dice mi mamá cuando mi hermano le pregunta le habla por teléfonos de Tijuana y le pregunta ¿qué estás haciendo mamá? aquí haciéndome pendeja le dice mi mamá entonces este yo a veces también como que me hago pendejo en algunas cosas pero en mi trabajo no puedo si esa gente no se calla yo tampoco si ellos siguen hablando yo voy a seguir escribiendo entonces por eso digo que también la lucha y escribir contar estas historias de lucha es un acto de esperanza de fe de amor de optimismo y consta que a mí el optimismo no se me da mucho porque no veo muchas salidas pero si yo no fuera optimista o dejara que me ganara el pesimismo yo creo que no sé este sería muy fácil dejar de golpear las teclas de la computadora dejar de dejar la pluma las libretas de esta grabadora y no sé irme a vivir a Cancún o a Somalia donde todo está muy tranquilo y no hay problemas muchas gracias si tú consideras el plan Mérida está calcado casi del plan Colombia o puede diferenciar más o menos tú consideras cómo se ha como se ha adaptado o personalizado a las situaciones de México y si existen aparte el plan Mérida o han existido otros planes como el plan Fénix o otros planes que probablemente tengan la oportunidad es una pregunta gracias pues creo que no tuvo los alcances si es una es un esfuerzo parecido al que hizo Estados Unidos con Colombia pero no tuvo los alcances que nosotros que muchos de nosotros hubiéramos querido por ejemplo en cuanto a lavado de dinero luego se se vio frenado porque no fue no fue mucha lana la verdad fue muy poco lo que se destinó pero además se vio luego escamoteado frenado porque las armas muchas de las armas que se destinaron dentro del plan Mérida al gobierno mexicano pues han sido usados por el gobierno mexicano para asesinar a mexicanos entonces ha contado con oposición de de organismos de poder instituciones legisladores y activistas en el gobierno gringo críticas al gobierno gringo por el uso que se le ha dado finalmente a estas armas al equipo la represión ya no es algo tan escondido han sido casos de escándalo internacional como esto de Ayotzinapa lo de Rápido y Furioso etc y además no tiene alcances en cuanto al corazón al tuétano del negocio del crimen organizado en este caso el narcotráfico porque no todo el crimen organizado siempre hablamos de que el crimen organizado pensamos que el narcotráfico también le trata de personas hay crimen organizado etc no toca el lavado de dinero en México se combate al arco con militares policías armas espionaje etc pero no hay no se combate el lavado de dinero no hay un solo bien que se le haya decomisado al Chapo Guzmán por ejemplo luego de su detención poco más de un año un solo bien que se le haya asegurado al hijo del Mayo Zambada el Vicentillo que está aquí creo que está en Chicago bueno en un juzgado en Chicago este se le decomisaron unos miles de dólares no me acuerdo de 700 mil o sea una mamada un pellizco así de plano entonces en ese aspecto no se está trabajando nada y obviamente yo no creo en este tipo de planes si ha habido otros secretos y públicos pero siempre es para mantener el status Q siempre es para intocar el corazón del negocio que es esto de lavado de dinero no hay estructuras del poder financiero del poder político acusados de vínculos con el narcotráfico o de lavado de dinero en la cárcel por lo que sea por las leyes porque el gobierno no quiere porque son muy poderosos por lo que sea pero ese aspecto no se toca yo creo que si quieren combatir al narco si de veras estaríamos hablando de una guerra contra el narco estaríamos incluyendo este aspecto que es importantísimo el lavado de dinero y eso no se toca entonces es otro fracaso más y si se usa también para ejercer control respecto al gobierno y respecto a los mexicanos si soy en el salvador y también tenemos el problema del narcotráfico no sé si está marcado en el México pero quisiera saber si pudieras elaborar un poco sobre que lecciones debemos nosotros o a que debemos de poner la atención sobre lo que está sucediendo en el México comparado a lo del salvador del narcotráfico y si hay alguna relación entre narcotráfico en México si por supuesto hay relación porque el cártel de Sinaloa no solo desplazó a a los peruanos y a los colombianos de la producción de coca el cártel de Sinaloa está en Centroamérica también y obviamente hay grupos de setas que controlan parte también del negocio en esa zona pero yo creo que sería bueno que ustedes vieran el caso de México como lo que no se debe hacer y vieran también que hace falta ciudadanía yo a veces salvo lo de Ayotzinapa que todavía creo que estamos en déficit de participación ciudadana o sea todavía creo que a Ayotzinapa le debemos mucho nosotros como ciudadanos en México porque hemos dejado la calle la vida pública entonces ojalá que todavía sea tiempo para que ustedes no hagan eso que recupere la banqueta la calle la plaza la iglesia las plazuelas el centro comercial sé que tienen muchas broncas de pandillas y muchas de ellas están vinculadas con las drogas pero ojalá que no les gane que no haya el déficit de genitales que hay en México porque creo que eso es gravísimo para recuperar eso van a tardar mucho más yo creo que ahora es momento de defender la calle defender el hogar defender a los niños ya nuestros hijos ya crecieron ya tienen este casi 10 años conviviendo con un ambiente de violencia mucho muy cabrón la banalidad del mal la normalización de la muerte la muerte nuestra de cada día ojalá que no pase lo mismo con tus hijos tus sobrinos los hijos de tus de tus parientes de tus amigos en el salvador ojalá que que estén en tiempo de no perder el terreno gracias señor de enseguida a mí siempre me gusta de la internet de la internet de procesos he comprado casi todas las revistas que salieron cuando cuando lo han estado ahí con la gente generando empleos dando dinero becando etcétera ¿no? ¿por qué lo detuvieron? yo creo que estaba muy visto muy desgastado siempre se me me recuerda no lo he dicho yo pero me recuerda mucho esta figura peliculesca de que el volcán que es el el dios de una comodidad este tribal va a ser erupción entonces hay que alimentarlo con 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 sacrificios hay que sacrificar a alguien para que no haya erupción ¿no? para que no esté descontento ese dios ¿no? esos son sacrificios la detención del Chapo es un sacrificio o sea si quiere o no quiere lo detienen y el gobierno siempre sabe dónde está lo detuvieron porque los gringos lo exigieron o porque el gobierno mexicano lo haya decidido yo tengo entendido que él estaba emputadísimo porque apoyaron mucho a Peña Nieto y así les pagaron pero eso ellos lo saben saben que en un momento determinado los van a detener los van a sacrificar fue un sacrificio ahora fue una especie de pacto de un acuerdo ¿por qué no tenía vigilancia? ¿por qué tenía esos dos, tres personas con él? ¿por qué no estaban esos tres, cuatro, cinco anillos de seguridad con los que siempre se mueven? eso son entregas obviamente él va a resistirse va a luchar estaba en Culiacán huyó por estos túneles eso es muy cierto y había otras gentes ahí con él que no se ha dicho y no lo voy a decir ahora y se fue a Mazatlán ¿por qué no se fue a la sierra? bueno quién sabe no lo sabemos a lo mejor estaba copado ahí a lo mejor lo estaban esperando se enteró de algo y se fue a Mazatlán ¿no? o sea es así como caricaturesco como que no te lo crees eso de que el reporte nosotros lo publicamos el reporte de la Marina de su detención fue así sin chiste o sea un párrafo de diez líneas que iba pasando por ahí que una persona desconocida los detuvo y les dijo hay gente armada acá y que se metieron y que lo detuvieron o sea ¿quién les cree eso? por favor y ese es el reporte yo tengo el parte oficial de la Marina nosotros lo publicamos en Río 12 incluso con los nombres de los marinos que participaron en el operativo de tres o cuatro de ellos que eran los oficiales ¿no? ¿qué impacto ha tenido? ninguno ninguno el narco está ahí él sigue siendo un narco dentro de la cárcel sigue recibiendo visitas putas hace llamadas recibe llamadas su familia él está al frente de parte de los negocios su familia está protegida por el cárcel sobre todo por el mayo no hay ninguna bronca al respecto y el negocio está caminando aceitadito sin problemas no hay ningún percance obviamente abajo muy abajo hay reajustes siempre lo detienen a él y matan a su jefe de seguridad que era este el bravo que le decían el bravo que era un ex militar tipo muy cercano al Chapo Bueno y lo que yo entiendo es que el tipo falló y lo matan alguien tiene que pagar y lo matan y ahí reacomodos abajo pero fractura no hay es mentira fractura no hay traición no hay estaríamos hablando de algo mucho muy diferente a lo que está pasando ahora y mucho peor a lo que pasó con la fractura de los Petrán Leiva mucho peor y ya hay mucho decir es lo que puedo comentar usted también alguien más me queda por atrás verdad pero ahorita los atiendo como anda el estado en que yo viví hasta hace nueve años Baja California con respecto a eso se sigue endureciendo hay carteles ahí si tiene alguna noción sobre eso son vecinos si sabes usted que está en espera nos podría orientar un poco bueno ahí está los Arellano Félix siguen ahí pero minimizados tengo entendido que hubo una especie de pacto después de mucha sangre con con la gente de Ismael Zambada de Mayo Zambada y que son ellos es el cárter de Siendas Nuevas los que están controlando sobre todo esta zona de Tijuana obviamente hay células que se resisten hace poco desmembraron una banda de secuestradores pero está mucho muy bocabajeado el cárter de los Arellano Félix y ha bajado mucho la violencia allá se dio un caso que a mí me llamó mucho la atención de empresarios que se organizaron para delatar a los delincuentes que se unieron para recuperar el ejercicio de la ciudadanía fue hace como dos como dos años y es rarísimo porque los empresarios en este país en México no no se preocupan mucho por asuntos sociales no tienen compromiso con con la gente y en en el caso de Tijuana lo que hicieron ellos es que se empezaron a organizar para recuperar espacios públicos y tuvieron éxito pero si algo se debe que las cosas hayan cambiado ahí es que retomó el control el cárter de Sinaloa y ha bajado mucho la violencia la frontera esa frontera de Mexicali Tijuana y la de Juárez toda la zona de Chihuahua la tiene en mayo es lo que puedo comentar gracias Estados Unidos usualmente tiene el gobierno de Estados Unidos una lista de personajes que ellos lo están pidiendo para que los capturen en América Latina y se los envíen para acá y a menudo si capturan a esos individuos y luego los traen para acá pero lo que yo he observado es que uno nunca ve qué juicio les hicieron cuánto la condena le dieron y con el caso de la Barbie yo siempre he tenido la sospecha ¿será que realmente los juzgan realmente los castigan aquí o o no usted que ha averiguado sobre eso si los castigan lo que pasa es que estoy muy mal pensado sin justicia sin justicia por supuesto por gente como tú así negativa no progresamos no por supuesto que esto es una sospecha yo comparto tu sospecha nosotros publicamos en Río 12 algo que muchos medios que ningún medio peló yo creo que ni puede suceder en el país hay dos personajes importantes este que el gobierno gringo cacareó este como golpes exitosísimos aunque eran narco juniors no estaban estrictamente metidos en el negocio en la operación vaya en un nivel de operación un hijo de de del mayo Zambada y Vicente el Vicentillo al que me refería hace un momento dos o es él y es este el rey el rey Zambada creo no están en ninguna cárcel de Estados Unidos están presos o sea la versión oficial es que están presos donde están o sea nosotros los buscamos en las cárceles a través de un reportero nosotros no están o sea no lo tienen a menos que estén en alguna cárcel estatal no federal lo cual sería una este algo atípico que sospechamos nosotros que nos dicen los especialistas que entrevistamos que son testigos protegidos ya no es tan grave la extradición como que el movimiento que generó en Colombia con los narcos este ya no hay tal tal temor ellos mantienen el negocio sus bienes intactos les quitan una migaja y siguen ellos este viviendo con sus familias allá como testigos porque no están en ninguna cárcel porque han aplazado tanto el juicio de Vicente Zambada el hijo del mayor Zambada porque la estrategia del carter de Sinaloa fue embarrarles en la cara que ellos operaron traficaron con el permiso de los gringos del gobierno gringo y eso es una fractura eso si es un parteaguas en cuanto a los juicios a la visión criminal de los gringos respecto a los narcos mexicanos nunca se había dicho o sea todos lo sabemos pero nunca nadie lo había dicho ante un tribunal y ellos lo dijeron como que el gobierno gringo dio dos pasos atrás están aplazando y aplazando y aplazando las audiencias ¿por qué? porque están negociando porque están lo están protegiendo porque se ha cambiado información de algunos bienes que de verdad no son no son gran cosa pero en realidad no hay no hay no hay tal juicio no hay no hay una aplicación de la ley es una negociación de la ley son casos interesantísimos ojalá tuviéramos acceso a todo a todo lo que está pasando ahí pero ese dato de que de que ellos no están localizables que no sabes dónde están si es que están presos dónde están quién los tiene en qué nivel va el juicio es un caso es un dato maravilloso extraordinario nosotros lo publicamos repito que no no trascendió porque los medios nacionales no lo vieron pero ahí están los expedientes y están las respuestas de la autoridad en materia penitenciaria no están presos dónde están javier decías hace rato explicabas cómo es que la operación del cártel de Sinaloa es diferente en Sinaloa y en otros estados por este código de honor que hay en el lugar donde tú vives y donde están las familias durante mucho tiempo se dijo eso sobre Jalisco particularmente sobre Guadalajara que en Guadalajara no iba a pasar nunca nada porque ahí estaban las familias y ya tenemos varios meses viendo que ya llegó también a Guadalajara ¿qué está pasando ahí? ¿por qué de pronto este lugar que era como intocable está empezando también bueno es que hubo acuerdos y desacuerdos y acuerdos y desacuerdos con esta gente del cártel Jalisco de una generación con el Mencho ¿cómo se llama este cabrón? ¿Melesio creo? sí el Mencho le dice yo lo conozco más por el Mencho a él lo puso el cártel de Sinaloa al frente del negocio del cártel de Sinaloa en Guadalajara o sea para ellos era una especie de no sé de oasis Guadalajara después de que los sacó el ejército con la operación Cóndor en los 70 80 ellos se fueron por eso la operación Cóndor le partió la madre a mucha gente o sea mujeres violadas hombres asesinados torturados desaparecidos pero los capos bien gracias los capos se fueron a Guadalajara y se llevaban el negocio el negocio lo tenía la gente de Sinaloa luego hubo broncas y el que apaciguó tengo entendido ahí fue Caro Quintero después de que salió de la cárcel Caro Quintero hizo operaciones así como tipo cicatriz en algunas regiones del país para que el cárcel de Sinaloa recuperara espacios y tuviera acuerdos con cárceles locales o con liderazgos locales que estaban distanciados o se habían convertido en enemigos y era el caso de la gente de Guadalajara había broncas después de que Ignacio Coronel fue asesinado fue que hace como unos 5 años lo de Nacho Coronel no me acuerdo el caso es que ya habían ellos después de muchas broncas y de divisiones y de malos entendidos se habían acordado con el Mencho y el Mencho era agente del cárcel de Sinaloa y se desvolteó luego volvieron a calmar las cosas hubo acuerdos de nuevo porque hablaron con él lo que nosotros tenemos entendido es que el tipo fue a Culiacán a pactar lo último que hizo fue eso ir a Culiacán porque la gente de Sinaloa le había reclamado porque había tomado medidas contra los de Sinaloa es decir no me refiero al negocio a las familias tenemos entendido que él secuestró y mató a un familiar de los Cázares de Emilio Cázares este grupo de la emperatriz que tenían fuertes negocios de lavado de dinero en Estados Unidos que también son de este grupo del cárcel de Sinaloa pero una cosa es que les quite el negocio y otra cosa es que ataque a la familia entonces había atacado a miembros de las familias de los capos de Sinaloa y le reclamaron supuestamente habían tenido ya un acuerdo y luego por razones que no conozco volvió a fracturarse y pasó lo que tú y yo hemos visto en estos dos meses más o menos ahora ellos están sacando a sus familias la gente de Zambada la gente de Guzmán ahí tenían a sus hijos o sea era la placidez total el Guadalajara para ellos era el paraíso sin ningún problema con seguridad con escoltas con los negocios tuvieron que sacarlos se los llevaron a Culiacán ¿por qué? ¿qué pasó en la intimidad en la este tejido interno? ¿quién sabe? es la locura también o sea si mantienes un negocio y evitas los conflictos como estos que hemos visto pues entonces tiende a fortalecerse pero no ahora ellos están huyendo entre comillas del operativo del ejército que yo no creo que estén que estén huyendo creo que están tranquilos resguardados pero no pueden operar tranquilamente porque ahí están la marina y el ejército es lo que lo que sé lo que puedo decir ahora es un error ver al cártel de Sinaloa como una así como un todo único volvemos al ejemplo que daba aquí el señor de la división o sea son grupos un grupo es el del Chapo Guzmán y ese grupo está al frente de los negocios que tenía Chapo Guzmán su familia sus operadores otro grupo es el de Zambada otro grupo es de los Cáceres otro grupo es de la gente la gente que quedó de Nacho Coronel son como cinco o seis grupos diferentes Caro Quintero que está teniendo un papel muy importante y para muchos es el gran jefe en la sierra lo que era el Chapo antes pero en fin esas eran mis dos preguntas básicamente la elección de Caro Quintero se ha realizado por los fueros pudiera decir y dos cuáles digamos los grupos mayoritarios o que ya controlan digamos el espectro de la droga en México Caro Quintero está donde tú dijiste ahí ¿dónde? pues quién sabe pero no está huyendo no está escondido y sí obviamente tiene un papel mucho muy importante en el narcotráfico los cárteres que tú y yo conocemos son los que están más fuertes ¿no? el cárter de Sinaloa que yo lo sigo ubicando como el gran cárter incluso la gran organización criminal en el mundo el Golfo y los Zetas que están ahí algo bocabajeados los caballeros templarios que están también debilitados la gente de esto de los Queenies y del cárter de la Nisco Nueva Generación los demás son grupos pequeños ¿no? son grupos pequeños muy divididos muy regionales que trabajan para uno u otro pero los principales siguen siendo esos yo así así lo lo ubico ahorita ¿diferencias sustanciales entre el cárter de Sinaloa y los Zetas por decir en las áreas que controlan y cómo ves el proceso por decir experimental que ha hecho el Estado Uruguayo en legalizar la maricuana son dos preguntas en única este bueno de respecto a las diferencias tienen mucha mucho mucho el ingrediente militar los Zetas ¿no? dense cuenta de una cosa no hay ninguna otra organización criminal que tenga el arraigo que tiene el cárter de Sinaloa los capos del cárter de Sinaloa son los últimos capos con sentido de pertenencia con territorialidad con convivencia con la gente o sea a los otros a los otros les vale mal la gente a los otros tú tienes un problema con ellos se bajan y te matan pero estos tienen mucho eso del tejido de la pertenencia entonces aquellos es el negocio de todo y a costa de lo que sea o sea es la gasolina es el secuestro es la extorsión es el asalto es el robo es la siembra los últimos narcos narcos que cultivan son los del cárter de Sinaloa son los hijos de puta son asesinos también pero tienen esa escuela del mayo sobre todo del mayo no me hagan escándalo cabrones no me alboroten las cosas aquí lo que importa es el negocio los pleitos los resuelven ahí abajo y si no se resuelven pues ni modo hay que matar gente pero aquellos no hay que matar gente hay que matar gente y siempre matar gente siempre es no hay una no hay una visión de negocio corporativa de priorizar este changarro como lo hacía ahora ahora yo no digo que la gente de Sinaloa no extorsione si lo hace en otras regiones pero no lo hace en Sinaloa porque es como decía hace un momento es como robarle a tu mamá pues es su casa es el santuario que es una palabra que me gusta mucho es su bastión es importante mantener que no se enferme la gente en un tiempo por ejemplo el mayo no quería que hubiera metafetaminas a las chingadas y mataban a la gente que ponía laboratorios de metafetaminas ahora no ahora ellos controlan las metafetaminas y tú dices que necesidad tienes y ya cuentan con la cocaína y la mota pues si tiene mucha necesidad porque hay que corromper hay que comprar hay que operar hay que pagarle a la gente por eso también están controlando el robo de gasolina el robo de gasolina lo hacen ellos con su gente si alguien más se mete ahí porque quiere poner un chingareto aparte los matan los matan o sea es el robo de gasolina el robo de carros el tráfico de cultivo tráfico de cocaína no cultivo sino tráfico de cocaína las metafetaminas y todo lo que se refiere a la marihuana todo absolutamente desde el cultivo traslado comercialización empaquetado procesamiento etcétera pero ellos no le entran al secuestro en regiones donde está el cárter de Sinaloa y controla el mayo porque son diferentes grupos no hay secuestro a la chingada eso nos matan yo yo publicé una historia de unas chavitas de secundaria violadas por miembros de una célula y el tipo era pesadito el tipo era pesadito se entendía directamente con el mayo pero él y sus secuaces se llevaban unas chavitas de secundaria no sé si tres, cuatro las violaron pasaron por un retén de la policía la policía no les dijo nada yo creo que si no lo hubiera publicado yo porque lo publiqué tal vez no se hubieran enterado no sé o a lo mejor eso les dolió y mataron a la gente que lo había hecho igual se enteran y los matan no es que lo oculten pero los expuse más y este no les gusta eso eso es gravísimo de hecho el mayo se ha mandado matar a hijados de él yo tengo una historia por ahí de unos hijados que estaban asaltando camiones y le decían hay cabrones no asalten cálmense tienen dinero pues si pero son adictos al peligro pues el poder enferma y lo volvían a hacer y lo hicieron dos o tres veces hasta que le dijo sabes que compadre ya estuvo ya no puedo hacer nada entonces los voy a matar le avisó al papá y los mataron y los mataron por eso porque esa costa de todo es el negocio no importa el parentesco si muchas veces así es y o es el exilio que otra cosa me preguntaste el experimento del estado ah de la legalización de droga yo estoy de acuerdo con eso cuando estuvo yo coincido con eso creo que algo está provocando en México en cuanto al cultivo la legalización de la marihuana porque le quita mercado habría que ver este la calidad de la marihuana lo que se está vendiendo cómo se comercializa el producto final etcétera pero pero si yo coincido con que hay que legalizar las drogas obviamente esto pasa por un proceso educativo científico de información de prevención etcétera pero hay países que son muy avanzados en la materia que que suministran la droga y pero también rehabilitan sin ninguna bronca porque porque ahí si es un si se atiende como un problema de salud pública no como un delito aquí se criminaliza en México aquí todo está muy bien todos ustedes tenemos acceso a la justicia y hay democracia los latinos al poder a ver amigo de atrás ahora tengo un análisis una pregunta verdad hay carteles más peligrosos que es el free el pan el prd carteles que hay apreciacionalizados por 80 90 años pero ahorita precisamente están peleando por el poder están haciendo las mismas promesas de siempre las mismas historias falsas que nos han venido por siempre asesinando robando dando muestra de su poder por ejemplo Calderón se pasea por México como si nada Carlos Salinas de Gortari su hermano el liberado y le devuelven el dinero ahora aparecen nuevos partidos diciendo que son la salvación y la esperanza ¿crees tú que es factible que políticamente México pueda cambiar? o tomemos el ejemplo de Cherán o de las comunidades zapatistas que toman autonomía de sus comunidades y nos están dando muestra que solo tomando la autonomía el mismo pueblo ya no creen esos partidos que traen arrastrando lacras las mismas lacras que pican un partido a otro diciéndote no, pero yo ya soy bueno ya me cambié yo no era de los malos nos vienen ahora a vender una historia porque esa es la verdad veamos históricamente no emocionalmente emocionalmente a veces los compañeros se molestan cuando uno hace un comentario del partido que ellos creen y yo respeto ¿verdad? pero veamos la historia veamos el pasado de estos personajes voy a decir un nombre Manuel Bartlett ¿qué hizo él? yo estoy en el estado de Puebla cuando fue gobernador de ahí hizo un desmadre en Puebla él y su esposa ahora se aparece ya anciano diciendo que él viene a denunciar ¿qué viene a denunciar? si él es de la misma cuna de corruptos entonces ¿tú crees que es factible la política en México la institucional? me refiero la partidista la autoridad que viene a decir no, nosotros no solo si somos buenos dice un personaje obrador espérense en cuatro años a las elecciones ¿qué va a pasar en cuatro años si este desgraciado que está de dictador en dos años ¿qué no ha hecho? casi acaba el país ¿qué va a pasar en cuatro años más? yo soy muy desconfiado de los partidos y de los políticos sin embargo yo si López Obrador es candidato a la presidencia yo voy a votar por él porque si a un cabrón no le ha en México con tanto corrupto sea un cabrón que no lo han no lo han podido acusar de corrupto yo creo que es un muy valioso de ratero o sea es un caso muy el tipo si es mesiánico y a veces bocón pero es un tipo honesto yo así lo veo pero no soy pendejo si Morena lanza un candidato a diputado local o federal en la zona donde yo vivo o alcalde que yo sé que es corrupto yo no voy a votar por él yo creo en la gente creo en el movimiento en el movimiento Ciudadanos no en el movimiento Ciudadano como partido yo creo más en la gente yo creo en esa insurrección cívica y es lo que lo que a nosotros nos ha hecho falta lo que nos tiene este postrados en una actitud de indiferencia de apatía de deshumanización que en ocasiones parece que estamos esperando la muerte no vengan por nosotros sírvanse aquí estamos parece parecemos decir eso yo creo que lo que nos hace falta es eso la recuperar esa ese ejercicio ciudadano y nuestros derechos porque yo veo todavía la gente dormida dividida apática encerrada muy este acostumbrada rendida ante la violencia ante la impunidad la gente no está vinculando ahora los fenómenos de la violencia de Yotzinapa con el PRI es cierto eso o sea la gente le vale madre va a ir a votar por el PRI o por el PAN es en serio no está vinculando las crisis económicas los desaparecidos los asesinados los colgados los mutilados los niños violados con los partidos no no vincula eso no hay esa conciencia social para vincular la realidad nacional con la urna con las siglas y eso es muy lamentable yo yo quisiera pensar que a raíz de Yotzinapa el PRI quedó muy mal y el PRD también y la gente va a vincular a Calderón con el PAN de verdad eso es increíble la gente no lo vincula no lo vincula lamentablemente pero yo creo que la lucha ciudadana es lo que nos puede este sacar adelante así que muchas gracias